¿Ya se dieron cuenta cuál será el candidato por el centro democrático a la presidencia de la república? Pues les voy a contar, no es ni Paloma, no es ni esa vieja gara ni hueputa de la cabal, es Oscar Iván Solvaca, sí, ese mismo carechimba malparido, que por allá en el 2018 fue la piedra en el zapato para el que en ese entonces era el presidente Juan Manuel Santos y estaba aspirando a su segundo periodo presidencial, y a la final este viejo carechimba de los que al Iván Zuluaga ya terminando por allá esa contienda electoral, se enfermó, no sé qué, hijueputas, lo cogieron los nervios, la cogió a la diarrea, hijueputas, o se cagó, o yo no sé qué fue lo que pasó, y ese hijueputa no fue capaz pues como de cerrar con broche de oro esa campaña por aquel entonces. Ahí de todas maneras quedó mamando la vieja hijueputa de la cabal, una vieja gonorrea que ya estaba montada en la película, esta vieja carechimba estaba pues ya haciéndose, ya el pajazo mental de que iba a ser la presidenta de Colombia, que iba a acabar con la minga indígena, porque es que esos vagos hijueputas que protestan, eso aquí no se puede permitir, hijueputa, todos tenemos es que producir, porque eso es lo que a ellos les gusta, hijueputa, hacer con nosotros el pueblo lo que les da la gana, mejor dicho, meternos los doblados sin vaselina, y que nosotros quedemos pidiendo más y más cada día, porque eso es lo que a ellos, hijueputa, les gusta, esa corrupción tan remalparida de ese centro democrático, y de todos esos partidos, vamos a ser sinceros, porque es que ahí no hay de qué hacer un caldo, eso julanito, peranito, eso es una moneda, mejor dicho, eso es una ruleta rusa, eso es como la caricello que con cara perdemos nosotros, y con sello ganan ellos, eso ahí no hay de qué hacer un caldo, eso más huevón, es el que vea un hijueputa de esos, como un salvador, como un semidios, como mejor dicho, un redentor que nos va a venir a salvar de la pobreza, nos va a dar empleo, nos va a dar dinero, y que vamos a nadar, hijueputa, en dinero, que vamos a nadar en riqueza, en mierda es lo que vamos a nadar, hijueputa, porque nosotros cada día más jodidos, y esos hijueputas cada día con los bolsillos más llenos, más vagos, más mantenidos, hijueputa, de cuenta de nosotros, del pueblo huevón, que en vez de exigirle a esos hijueputas que marchen, que trabajen, que vuelvan esto a una mierda productiva, no, nosotros creemos que es que son los salvadores, que nos van a sacar de la pobreza, y que nos van a dar empleo, y hasta hasta los mil hijueputas, cuando lo que son es una mano de pícaros, hijueputa, no debemos es de cambiar nosotros la mentalidad, ellos no son ningunos salvadores, no son ningunos redentores, no están para hacernos favores, esos hijueputas son trabajadores de nosotros, nosotros como pueblo los elegimos con nuestro voto popular, para que administren bien esta mierda, y la vuelvan productiva, y vuelvan esto un país viable, un negocio viable, ya se me enredó la hijueputa lengua, un negocio viable, estos no son ningunos salvadores, así que amigos, gente, por favor, cambiemos esa mentalidad tan mediocre que tenemos los colombianos, de ver en un político un hijueputa salvador, y esperemos que esta vez, muchos, muchos, no se vendan, por un bulto de cemento, por dos ladrillos, por un mercado, que eso a la final no lo van a sacar, hijueputa, pero millones de veces más, mejor dicho, esperemos, esperemos que la gente vote a conciencia, o más bien el abstencionismo, si el voto en blanco no sirve para mierda, si no hay ningún hijueputa que ofrezca en verdad, planes de gobierno, creíbles y viables, más bien entonces abstengámonos de votar, hagamos como en Chile, en Chile si no fueron hueones, pensemos un poco.